Música Júrame esta impaciencia, júrame esta fiebre que siento por ti de amor Júrame, júrame del deseo de poseerte y llenarte de mi calor Júrame, júrame de las dudas de saber si serás mía Júrame, júrame por favor salva mi vida Júrame de tu ausencia y ahora respiro y calma mi dolor Júrame, júrame del delirio casi demencia por tener tu corazón Júrame, júrame esta locura de saber si serás mía Júrame, júrame por favor salva mi vida Júrame, júrame que ya estoy sufriendo Júrame, júrame que estoy padeciendo Júrame, júrame, júrame Júrame esta impaciencia, júrame esta fiebre que siento por ti de amor Júrame, júrame del deseo de poseerte y llenarte de mi calor Júrame, júrame de las dudas de saber si serás mía Júrame, júrame por favor salva mi vida Júrame, júrame de tu ausencia y ahora respiro y calma mi dolor Júrame, júrame del delirio casi demencia por tener tu corazón Júrame, júrame esta locura de este amor desesperado Júrame, júrame que este amor me está acabando Júrame, júrame que ya estoy sufriendo Júrame, júrame que estoy padeciendo Júrame, júrame, júrame Júrame, júrame que ya estoy sufriendo Júrame, júrame que estoy padeciendo Júrame, júrame, júrame Júrame, júrame Júrame, júrame, júrame que estoy padeciendo ¡Gracias!